Conociendo nuevos terrenos Miren que belleza señores Este bosque está bien profundo Una serpiente Veo una pito No, se nos fue Se nos fue, se nos fue Se nos fue para el agua Estuviste bien cerca que te picara la serpiente Siempre hay que estar alerta Entre los cocodrilos que tenemos ahí Y la serpiente Vamos a intentar dar la vuelta por allá A bajar A ver si nos podemos acercar al cocodrilo que está allá Miren esto señores En el medio de la selva Una mata de naranja Increíble Esto es supervivencia Esas naranjas están ahí para que hay No es carne pero Estoy sintiendo bastante ruido ahí No sabemos lo que es Vamos a investigar Pero sé que hay siempre un cocodrilo grande o varios puerco vamos allá, vamos allá señores vamos allá algo me está siguiendo hace rato, algo me quiere cazar a mí esto es una zona donde hay mucho muchas panteras muchos osos bueno, esperemos que no sea nada de eso, vamos a seguir vamos a acercarnos a la camioneta vamos a salir un poco del bosque, estamos muy adentro del bosque síguenos, pendientes señores, pendientes aquí hay que estar a la vida siempre ahí apareció el cocodrilo espero que la cámara pueda captarlo ahí está el cocodrilo que estamos buscando vamos a dar la vuelta y podemos verlo de más cerca el que busca encuentra, ahí está vamos a verlo ahora más cerca vamos a empezar a preparar las trampas para poder casarlo sin hacerle daño para poderlo mover de lugar vamos a transportarlo para otro sitio donde él pueda hacer su vida tranquilo donde no le moleste a nadie ni donde le molesten a él bien grande que está sí, está bien grande señores nada señores aquí estamos ya son ya a la la una y media de la tarde una y treinta y seis minutos estamos aquí de tempranito vamos a ver si tenemos suerte esta noche y entra porque anoche no entró no tuvimos suerte pero si lo vimos está grande el cocodrilo tiene buen tamaño vamos a ver si podemos capturarlo sin hacerle ningún tipo de daño para moverlo vamos a moverlo a otra área un área donde no donde no le moleste a los ganaderos y a su vida propia vamos a cuidarle la vida vamos a moverlo para que esté libre y no haya problema en un tiempo dale síguenos